Ety, William, Ero y Leandro. Cada noche, Leandro atravesaba nadando el helesponto para reunirse con su amada Ero, sacerdotisa de Afrodita. Ero le guiaba sosteniendo una torcha encendida. Una noche, durante una tormenta, Leandro se ahogó. Ero, desconsolada, se arrojó desde una torre. En este cuadro, los dos amantes muertos están representados en su trágico y último abrazo, mientras sus vidas se apagan. Los tonos de sus pieles tersas y sensuales contrastan con el mar sombrío y las nubes de tormenta. El cabello y las vestiduras negras de Ero parecen fundirse con las oscuras tinieblas. La imaginación de Ety fue espoleada por su obsesión por el desnudo, que estudió y pintó durante toda su vida. Muchas de sus obras evocan la sensualidad de las posturas y la riqueza del colorido de Tiziano y Rubens. Ety utilizaba con frecuencia la mitología clásica y la alegoría como medio de expresión. Sus obras fueron admiradas especialmente por Eugène Delacroix y otros pintores románticos.